¿Qué pasa? Muy bien No hay que tener la vación Me pongo los cascos El biócono Empiezo yo ahora primero ¿vale? Muy bien A ver Si me cago de pantalla porque las pantallas se me quedan negros Se te queda en negro Si, porque tengo que esperar un poquito a que me cargue el ford porque me salgo, lo minimizo El hacha, madre el hacha Oye, no te quedes con todo, eh Bueno, yo tengo la espada en la escopeta ¿Ya estas? No Veo todo negro Dale escape De lado Dale al ditabulador Estoy aquí, estoy, estoy ¿Ya estas? Ok, estoy aquí Hey, buenas a todos Estamos en un nuevo video y vamos a jugar unas partidas aquí en el esport de 2 Estamos en una partida con Kabuto, di hola Hola Estoy jugando yo con el pack de textos, digamos, de Minecraft pero bueno, no veo a ningún personaje prácticamente con la skin de Minecraft menos el tuyo ¿Y yo quién soy? ¿Y quién soy? No sé, un tío Un tío de Minecraft Un tío de ropa negra y tiene su pelo gris, digamos No sé, y un ojo rojo Bueno, ten cuidado con los zombies ¿Sabes de que va el juego o no? Si, si, claro, hay que matar zombies Hay que matar zombies Bueno, vamos, cuidado que salen de los bosques, eh Ya, este mapa parece peligroso Ya, este mapa parece peligroso Oye, yo no... Si, tengo un poquito que hay partido Yo tengo una espada para ahorrar munición Yo tengo una escopeta, ¿vale? Vale, procura no darme a mí, ¿vale? Y acuérdate que con el botón derecho le pegas un culetazo Venga, pero tengo una espada Los diamantes El espada de los diamantes Vuelve para adelante, eh Un gordo, un gordo Un gordo Un gordo a la izquierda, a la izquierda Hasta la izquierda, eh Vale, vale, vale Tranquilo con el hacha Con la espada Con la espada ¿Cómo vas? Pues un poco dañado, aunque como voy con la espada por el momento Cógete la escopeta Dispara eso Dispara eso Ponte la escopeta ¡Ay! A ver Por aquí veo un molotov, creo A ver, ¿te has cogido tú? Si, no he cogido No he cogido la munición esa explosiva, eh Por aquí Yo tengo munición, que no he gastado nada Por aquí Ok Parece que se va a caer el puente, pero... No, no aguanta Por aquí Uy, esta no es la puerta Mira, hay una bomba Mira, hay una bomba Hay una pipe bomb aquí debajo Aquí debajo de la mesa Debajo de la mesa Ah, vale, esta Esta mesa, ok Es que varias mesas Aquí una hacha Una pistola normal Si tienes que echar pipí Aprovecha ahora Ya he hecho Uy, cuidado Uy, que viene una horda Que viene una horda Métete, métete a la casa 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 Aquí, aquí, aquí Cuidado, cuidado Salvale, salvale Uff, te había pillado, ¿no? Si, me ha pillado el Yoku bastante Pero el Francis está curándose, creo Vale, déjale Venga, vamos Por aquí Pachi, por aquí Ah, vale, estás ahí, ok Estoy decidiendo con las palas Y claro Toma, tómate esto Ah, las píldoras, ok Para mí son galletitas Uy, galletas No, galletas Son botes de galletas No, no, galletas Reloading Uy Parece que ha retirado un poco Cuidado Cuidado, que están escupidos Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, que están escupidos Ya, ya, rápido, ya lo he visto Vamos Ya, ya, ya te he salvado Por aquí Ahora voy a bajar un poco el sonido del juego Vamos, por aquí ¿Qué haces? Pues no te pongas a bajar el sonido del juego Acá en mitad del campo Que viene una horda por ahí De prisa, de prisa Entra, entra 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 Uf Lo he cerrado en puerta Voy a bajar el sonido del juego Voy a bajar el sonido un poco también Porque no vea, si no Se van a quedar las hordas Eliminado a más infectados Yo estoy el último Pero he matado a todos cuerpo a cuerpo No he usado la escopeta en toda la partida Haberla usado Que esa ya está apagada ya Ya, pero Asesino de jefes Nah Me voy a quedar con Este pico Uno Y una mini usi Cúrate, cógete un botiquín Porque van a sobrar Y yo no me voy a curar Ok Me curo Vale, ok Me estoy curando Cojo medikit Si queréis me gasto otro, eh No, no Voy a coger mejor una espada Bueno, a lo que tú quieras Que también me van a sobrar Pues me gasto, tío Déjalo, déjalo por si acaso Porque igual ahora te hieren y vuelves Ah, ok Bueno, ya he salido Uf, a ver uno corriendo por ahí Pero eso te he dicho que déjalo por si acaso te hieren O lo que sea, pues te vuelves O me lleven a mi Uy Hola, buenas Uy, para meter ratas Te voy delante tuya, eh Con la espada Uf, te he dado Lo siento Chato, no me des Ok, aquí más Si, pero aquí soy un joker Un hunter o algo, eh No sé No sé Si, creo que se oye algo Se oye como si estuvieras roncando tú Pero peor Oye, yo también he disparado Lo han matado tú Venga, ven viejo Espera, que aquí hay gente El doable Han pillado, han pillado Zowie ¡Han pillado Zowie! ¡Han pillado Zowie! ¡Han pillado Zowie! Reloading No estoy muy bien de vida tampoco, la verdad No hay algo que te veo Por aquí hay una bruja Dios, bruja ¿Te la has cargado? No sé, la he metido a un molotov No sé si se muere o no No me queda verlo No, sigue viva, eh Ya, ya veo Levanta al que se ha muerto Levanta a Zoe La Wich, la Wich La Wich ha muerto ya, mira, está aquí, ¿ves? Este trozo de tizaña que hay aquí No, ya lo sé, lo he visto He visto como se moría Oh, aquí hay un rifle Pues estoy por coger, no, yo me voy a coger la pistola Creo No, pero cógete las dos cosas si quieres, cógete el rifle que es muy bueno Bueno, no, no Me quedo con esta metadita Ah, vale Abre la puerta de emergencia Espera, espera, espera Cuando abra la puerta de esa va a sonar una alarma, eh Sí, espera, ¿y estas pilas que hay que...? Coñe Me ha desaparecido el cursor La tengo Vale Pues, mira Sígueme, ¿vale? A toda velocidad No te pares, ¿vale? ¿Con la espada? Vale La abro, eh Mira, pero tú sígueme, sígueme a mí, sígueme a mí, yo la abro Sígueme, sígueme, no te pares, no te pares 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 Nosotros... Uy, yo todavía estoy ardiendo Allá no Eso mate ahora Dios Me ha escupido todo el gordo El chariot, el chariot No veo nada, vaya Ya veo un poco más Jesús María José, vamos por arriba Tenía que haber tirado el... ¿No tienes la pipe esa en la bomba? Eh, mira, tengo... ¿Esto qué son? Eso, bala ciudadana, eso no lo pongas Eso déjalo por ahí Coge el botiquín otra vez ¿No tienes el botiquín? No, no tengo botiquín Esas son balas explosivas Eso no lo pongas porque eso Como dispares con una bala explosiva de esas Y te de cerca te matas Ven por aquí Hombre, las polines esas están muriendo Eso no sé No, no te preocupes Si se muere ya se oterá luego Ven por aquí ¿Dónde estás? Voy Cuidado que hay un jockey Mierda Me ha pillado, me ha pillado Ok, te salvé Le voy a dar a esto Una vez No le da nada Para quitarle un poco más Oh, me han matado ¡Socorro! Te estoy levantando Venga, sí Levantame, haz algo Tienes mediquid, ¿eh? Ya, ya Pero bueno, lo ahorro ¡Un tanque, un tanque! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Te voy a dar un poco más! ¡Corre, corre! ¿Se ha muerto? No, no, me ha pillado aquí de espaldas Y detrás mía tenía el bajón Y entonces no podía poner para ti Pero se ha muerto, ¿no? Espera, me ha que tirar la bomba, hombre Tranquilo ¡Por aquí! Por aquí Que no, hombre Muévete Por aquí Que no, hombre Por aquí Pero da igual Cuando pierdes la vida Te caes al suelo Y hasta luego te levantas Pero te quedas con uno de vida ¿Y si te mueres dos veces? Si te mueres dos veces, sí Si te mueres del todo Pues lo que me dice Que va a morir dos veces, ya Que no pasa nada, hombre Luego sale Al final de la fase Vamos, por aquí Vamos Eh, sí Es por ahí Ok ¡Ay! Mira, que un rifle de francotirador Se lo quiere No, no No necesito Por aquí Que ya queda poco Venga Ok Ya, ese túnel por ahí Ya llegamos Buena Yo me he cargado al jockey Muy buena Cuidado 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 el spitter No, se me lo he cargado Los ojos se lo han caído Ya, tío Vamos, vamos Es que ya es 17 de vida, eh Venga, ya está Estamos aquí Venga, Zoe Que ya estás aquí Pero va a cerrar Cuidado ¿Pero qué haces, papá? Se muere, no pasa nada Luego sale con toda la vida Que si no Se gasta un botiquín Cógete un botiquín rápido Antes que te lo quiten, eh Ok Yo otra vez en el mínimo No sé cómo lo hago Pero siempre estoy en el mínimo Del top Por lo que me doy cuenta Coge un botiquín Antes que te lo quiten Pero no lo uses Cógelo Que te lo van a quitar Ahí, ahí Hombre, lo voy a usar Es que hay 17 de vida Espérate a que te maten una vez Bueno, haz lo que quieras Venga, da igual Que ni el botiquín Me cura entero De verdad Ya estoy curado Ay, qué alivio Creía que eras un zombie Que eres igual de feo Eh Bueno ¿Esto qué son? Un shooter Cógelo tú Si yo no lo he cogido ¿Lo has cogido tú o no? Aquí hay un molotov Ah, sí, lo he cogido yo ¿A dónde? Mira, coge esto Ven aquí Tengo el molotov Ven aquí, ven aquí rápido Que vienen bichos Sí, esas son las palas Esas para resucitar a uno Y coge el molotov Este que hay aquí O la pipe bomb Esta que hay aquí Tengo un molotov Uy, aquí hay algo, eh Cuidado que hay algo Te he dicho que había algo ahí No, ya era un bugue No, ya era un bugue Ya no, ya no, ya no Yo no veo nada Uy Oanda que yo ¿Qué te crees? Que yo veo mucho Cuando no veas Pega culatazos Lo que haces es empujar a la gente para atrás Yo lo que hago es echarme para atrás Y pegar golpes con la espada Ya bueno Lo que pasa es que le puedes pegar una